Y más de dos escenas de bomberos en Sherman Oaks, California, fueron al rescate de un bombero que quedó sepultado bajo una pared. Esta es la escena del accidente. Él había estado excavando cerca de la pared cuando se le vino encima. Los socorristas tuvieron que sacar una gran cantidad de tierra para poder estabilizar el muro y sacar al pobre hombre. Él no perdió el conocimiento en ningún momento y solo se lastimó un tobillo gracias a que sus compañeros actuaron con rapidez. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.